con Adler y que es un jugador mucho más fornido, mucho más fuerte, mucho más físico y se le está haciendo mucho más difícil porque con Villegas lo que tenía era una girita Ahí viene el lateral fuerte, alto, lo busca Garrieta el cabezazo en contra de su propio arco, al tiro de esquina y puede ser la última para los Puerto Rico Islander Vamos a sacar el adajo delazo Bueno, ese es un término que se utilizó y se bautizó cuando los Puerto Rico Islander vencieron a la Liga de la Juense justo sobre el final del partido Aquí viene el córner, muy pasado, Arrieta ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Puerto Rico Islander! ¡Aguelazo! ¡Gol de los Puerto Rico Islander, Cristian Arrieta! ¡Qué bárbaro! Con 30 segundos de partido, 30 segundos de partido Lo veníamos anunciando ¡Hay fe, hay esperanza en el Lugriel! Y acá están los hechos Puerto Rico Islanders, uno Charleston Battery, cero A no descuidarse ahora, el que está... Oye, pero viste esa jugada, le hacen un pase al jugador de Chaleto que está allá en la esquina y estaba amarrándose el zapato o rascándose un dedo o algo Sí, totalmente distraído Pero salió la bola Oye, que no son momentos para distraerse Sí, ya se acaba de cumplir el tercer minuto ¡Final, final, 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 final! ¡Final del partido! ¡Triunfo de los Puerto Rico Islanders! ¡A la Jurelazo! ¡Final del partido! ¡Final del partido! Puerto Rico Islanders, uno Charleston Battery, cero Me queda por confirmar si el autor del tanto fue Cristian Arrieta Sí, me parece... A mí me dio la impresión que sí Que fue él también... La bola rebotó en varias personas Pero el que finalmente le impulsa adentro me pareció que fue Arrieta Y el público se le quitaron las mariposas Se acabaron las mariposas Este es un equipo que hay que contar con él, sí, señores Este es un equipo con corazón, un equipo con mucho carácter Un equipo que está físicamente despertando O sea, se está comprobando que lo que estaba pasando a principios de temporada era un bajón en el físico O sea, una temporada de 2008 extremadamente fuerte Un descanso, ¿no? Unas vacaciones extremadamente cortas Mientras vemos... Sí, vamos a ver si vemos... Ahí vemos la jugada de gol Ahí vemos la jugada de gol Y en cámara lenta para que goza Y lo destina Oye, que la bola rebota El que salta primero es Arrieta Arrieta de cabeza Arrieta Ah, pues no, fue Arrieta entonces el que la metió Sí, sí, porque ahora... Ahora, ahora Ahí es... Kraus John Kraus, el autor del tanto John Kraus es el autor del tanto John Kraus entonces a los 92 Dijo Puerto Rico, Highlanders 1 Y a cobrar Charleston Battery 0 Oye, fuerte, fuerte Tenía un defensa encima todo el tiempo Kraus, igual que Arrieta Arrieta se levantó con el... Muy similar Muy similar al gol que vimos la vez pasada Que también convirtió Kraus Mira, mira, mira... Siempre ahí metido Oye, sí, una fuerza... Siempre arrastrando las marcas Poniendo todo lo que hay que poner para llegar al balón y convertirlo No hay un muchacho... Primero es un muchacho alto Que eso le da balance, le da leverage, ¿no? Y lo segundo es que tiene una fortaleza Porque en esta jugada no Aquí lo que tenía era un solo defensa al lado Pero lo hemos visto en jugadas con dos defensas Haciéndole fuerza a la vez Y aún así los domina O sea, que es un muchacho que dentro del área Peligrosísimo, peligrosísimo Un defensa peligroso Y ahora ya hay una combinación mucho más peligrosa Kraus-Arrieta Porque si no es Arrieta, es Kraus Bueno, Arrieta viste que se levantó por encima de toda la defensa Fue primero en cabecear y que no pudo controlar correctamente el portero Tiene un bote brutal Tiene un bote brutal Entonces, final del partido Puerto Rico-Islanders Uno